Hola Cristel, buenas tardes. ¿Me puedes dar tu nombre completo? Mi nombre es Cristel Fabiola Piñajazo. Muy bien, Cristel. ¿Y cuándo fuiste detenida, Cristel? Fui detenida el 12 de agosto del 2013 junto con mi pareja. Ahorita estoy en proceso de mi salida. A principios de diciembre fui torturada sexualmente y ahorita estamos en campaña, rompiendo en silencio, todas junto con la tortura, contra la tortura. ¿Y cómo te sientes, Cristel, ya días de tu liberación, después de dos años, tres meses, viviendo prácticamente este encierro, sin ser culpable? Pues la verdad, muy contenta que se haya hecho justicia todo esto, lo que se haya hecho, porque la verdad, hay tanta gente inocente que ha sido, desgraciadamente, pasado por lo mismo que yo. Y agradecerle al Centro Paso del Norte por el apoyo que me ha brindado a mí y a mi familia, porque no me han dejado sola en ningún momento, y porque han estado ahí constantemente todos los que se encuentran ahí. Además, en tu salida no solamente te espera tu familia. ¿Quién te espera ahí afuera, Cristel? Mis hijos. Exacto. ¿Tus hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos, Cristel? Mis hijos de Ángel tiene siete, Santiago tiene tres años. ¿Qué sigue, Cristel? ¿Qué esperas tú de ahorita con tu salida? Pues la verdad, que paguen los culpables de todo lo que hicieron, y la reparación de todos los daños, y más ser emocional, porque no fue cosa fácil pasar por todo lo que se ha pasado aquí. Pues muy bien, Cristel, muchas gracias, te agradecemos la aportación a este video, y me parece que eres una mujer súper valiente, que no solamente tú, hay muchas mujeres que se han sumado a esta campaña Rompiendo el Silencio Todas Juntas contra la Tortura Sexual, porque tú lo dijiste ahorita, no solamente fuiste tú, hay muchas mujeres. Y con esta campaña vas a ver que se van a sumar más mujeres a esta lucha, y más que nada a romper el silencio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.